El helicóptero CH-14 Aguilucho El helicóptero CH-14 Aguilucho Además Augusto recibió múltiples reconocimientos y premios por su trabajo y fue incluido en la lista de los 50 argentinos más innovadores de todos los tiempos Por esto debemos honrar y recordar a este gran hombre que dejó un legado impresionante en la historia de la aviación Un argentino con la capacidad de elevarse y mantenerse en vuelo Algo que mi madre le contaba que cuando yo gateaba y pasaba un avión y dice que yo salía gateando así, miraba siempre Era una desesperación que tenía por los aviones ¿Para qué? Dice, lo habrá hecho tu padre o alguno de ellos No, no, lo hice yo Pero si ustedes me dan permiso, yo voy a traerlo para acá No, no, no hay ningún problema, traerlo Ya no me cargaban más, ya no me decían más nada Al contrario, querían saber a ver cómo funcionaba que le explicara a los demás compañeros Y a mí me encantaban los días que llovía Y mi madre decía, no, hoy vamos a tener que ir a la escuela Entonces me encervaba en una habitación y hacía todo tipo de experimentos El día era para mí Mi padre se enferma, entonces mi madre me dice Y bueno, dice, va a tener que trabajar en el campo Y de ahí viene que le digo a mi madre, no, vende todas las cosas del campo Y vamos al pueblo y le compramos a mi tío toda la casa y la herramienta Y torno, todo Comenzó a trabajar en el diseño y producción del prototipo experimental en enero de 2006 Y después de realizar los primeros vuelos de prueba en marzo de 2007 El prototipo fue presentado en una ceremonia especial del día de la aviación del ejército el 23 de noviembre de 2008 La presentación incluyó un desfile aéreo impresionante con la participación de diversas aeronaves El CH-14 Aguilucho fue diseñado con una forma angular que minimiza el riesgo de detectarlo por control de radar Y también proporciona un montaje sencillo y simplificado El helicóptero puede llevar cargas útiles de hasta 740 kilogramos Y existe la posibilidad de mejoras que le permitirían llevar más cargas si fuera necesario Este helicóptero experimental puede ser utilizado tanto en el ámbito civil como en el militar y en las fuerzas de seguridad En el ámbito militar, el CH-14 Aguilucho podría ser la base de un helicóptero similar al B-280 de los Estados Unidos Que está siendo fabricado con la idea de tener un helicóptero pequeño y maniobrable para operar en ambientes urbanos o terrenos mixtos Y pensado también para usar armas innovadoras como las nuevas municiones merodeadoras Estas municiones inteligentes permiten atacar blancos de forma remota Y la capacidad de ataque de esta tecnología sería un perfecto complemento para el Sicaré CH-14 Aguilucho Junto a otros elementos como el POP Colibri 7,62, por ejemplo Aunque este helicóptero aún tiene potencial para convertirse en una aeronave de reconocimiento y ataque ligero Para las fuerzas armadas argentinas También podría hacerse un producto para la exportación La aeronave podría ser complementada con otros elementos Como los rádares de última generación desarrollados por Argentina Como el ELTA LM-2106MG o el INVAPSEON La creación del helicóptero CH-14 Aguilucho se logró gracias a la colaboración de varias entidades Incluyendo el Departamento Técnico del Comando de Aviación del Ejército El Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de Aeronaves 601 La Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata, CITEFA Y varios proveedores locales Además, una de las ventajas más notables del CH-14 Aguilucho es su bajo costo operativo Lo que lo hace ideal para llevar a cabo misiones de vigilancia y patrullaje En cuanto a su diseño, cuenta con un rotor principal de 3 palas y un rotor de cola fenestrón de 6 palas Lo que le brinda una mayor estabilidad y control durante el vuelo El CH-14 Aguilucho también cuenta con avances tecnológicos en materia de seguridad Como por ejemplo un sistema de protección contra impactos que reduce los riesgos de lesiones en caso de accidente Y una cabina hermética que protege a los pilotos de las condiciones climáticas adversas El helicóptero CH-14 Aguilucho es un prototipo experimental desarrollado por la empresa argentina Sicaré Helicópteros S.A. En colaboración con el ejército argentino y otros organismos y proveedores locales Aunque nunca llegó a ser producido en masa, este helicóptero biplaza de ataque y reconocimiento Cuenta con un diseño inusual y tecnología avanzada que lo hace prometedor en cuanto a su uso en misiones Militares y civiles Si bien el CH-14 Aguilucho se mantuvo como un prototipo único Su desarrollo y diseño son un claro ejemplo del potencial que tiene la industria aeronáutica de Argentina Para crear productos de alta calidad y versatilidad El hecho de que hoy en día este prototipo se exhiba en el museo de la fábrica Sicaré Helicópteros S.A. Es un recordatorio de los esfuerzos y logros de la empresa y de la colaboración con el ejército argentino En la creación de este innovador helicóptero